Mi madre está a punto de morir y yo sin poder hacer nada Eres tan poca cosa Y por favor, no te ofendas, solamente suétenos desde la pesada ¡Hay un estorbo para esta sociedad! Me pregunto, ¿cuál es la solución? Por eso yo que me gustaría visitar su hogar Y ser como esos parásitos que engendraste Te conozco, Señor Conozco tu vida en esos parásitos que engendraste Yo pienso que no es necesario que utilices eso, ¿no? ¿Puedo guardar eso? Guarda, guarda Guarda, lo que tú y yo podemos conversar tranquilamente sin llegar al extremo de la violencia ¡Carlos! 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 Pero tú tienes un vago ahí ¡Levántalo de ahí! Nada más te la pasa jugando en ese bendito televisor Por favor Por favor, que yo les pase ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas a ella tarde cuando nos conocimos? ¿Te acuerdas a ella tarde cuando nos conocimos? Fue muy lindo conocerte Mira, dos cervezas friegas ¿Está bien? Gracias ¡Para que sopa! ¡Para que sopa! ¡ już se acuerda! ¡Los brothers, brothers Por favor, don't do this más. No. No. Lo nuestro es una costumbre y el amor es otra cosa. Ahora me voy. Es lo mejor para los dos. Te deseo mucha suerte. Que seas muy, muy feliz. Dime vieja. Ay, dile que voy ahora. Trabajando y pastillando hasta navegar. No se puede. Sí, no se puede. Bueno, definitivamente. Nosotros no tenemos dinero para mantenerte ahora a ti y a tu hijo. Eso debiste de pensarlo antes de irte con el tipejo ese. Además, cuando tú saliste embarazada de él, a mí nunca me gustó. Ah, pero claro, es que las jóvenes de ahora no piensan. Opa, ven acá.